donde el tema del día de hoy es polígonos, ¿sí? Como siempre vamos a hablar primero de la parte teórica, donde vemos los ejercicios, y donde vemos todo lo que es las propiedades, un poco de nomenclatura, ¿no es cierto? Teoremas, propiedades, y luego vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Muy bien. A ver, dice, el polígono es la figura formada por la reunión de los segmentos de recta determinada al unir tres o más puntos no colineales. A ver, ¿qué entiendes por colineales? Yo varias veces ya he mencionado que son colineales. Por aquí me están en el chat. Colineales. Me dicen mis que están en un segmento, que unen puntos, que unen puntos en un mismo diagonal, ya. Todos están súper cerca, ya. Aquí, los tres comentarios que me dijeron están súper cerca. Pero recuerda que colineales significa que pertenecen al mismo segmento. Por ejemplo, sacamos los plumones virtuales. Por aquí tengo un punto. Un punto, otro punto y otro punto. Se le dice colineales porque pertenecen al mismo segmento. Porque son partes del mismo segmento que se trazan. Por eso lo llamamos colineales. Un polígono es la unión de segmentos, pero al unir tres puntos no colineales. Quiere decir que tienen que ser diferentes en un segmento por aquí, en otra línea, en otra línea. Tienen que ser en líneas diferentes. Por eso te indica que son no colineales. Ahora, ¿a qué elementos mencionamos cuando hablamos de polígonos? Todo polígono tiene vértices. ¿No es cierto? En este caso, en la figura, ¿quiénes son los vértices? Los puntos. ¿No es cierto? Entonces llamaría los vértices los puntos. En este caso, el vértice A. ¿Qué más? Vértice B, vértice C, vértice D, vértice E, y vértice E, son los vértices de este polígono. Listo. Ahora, también podemos hablar de los lados, ¿cierto? Lados de este polígono. Muy bien, Patrick Carrasco, excelente. Ahora vamos a ver por aquí en los lados. En los lados podríamos mencionar a AB. A, B, ¿qué más? Otro lado sería B, C. De manera ordenada, C, D. De manera ordenada, D, E. De manera ordenada, E. Entonces, estos que son, son lados. Listo. Para identificar qué es un segmento, se le coloca una raíta en la parte superior. Se le coloca una raíta en la parte superior. Listo. Listo. A ver, ángulos internos. Ángulos internos, diríamos. ¿Quiénes son? Los ángulos que están en la parte, su nombre lo dice, ¿no? Internos, están dentro de este polígono. Ahí está. A estos son llamados ángulos internos. Listo. Aquí tenemos ángulos internos. Por ejemplo, ¿no? Voy a mencionar aún, ¿ya? Ahora, la medida del ángulo, como no, la tengo que hacer, la medida del ángulo, aquí, la medida del ángulo ABC. Hace un ejemplo, ABC. La medida del ángulo ABC. Ahí vemos un ángulo interno, ¿cierto? Listo. También podemos hablar de ángulos externos. Un ejemplo por aquí. La parte exterior, ¿no? Que sería PA. Y así es el punto P. PAQ. Lo mismo. PAQ. ¿No es cierto? Entonces, le colocamos por aquí la medida. La clara está. Y como darlo, excelente. Ahí. Entonces, colocamos las líneas, la medida del ángulo. PAQ. Listo. Diagonal. Por ejemplo, AD. El segmento AD sería una diagonal. ¿Qué más? Diagonal media. En este caso, se le menciona a, por ejemplo, en este caso, a M. ¿Está? M. En una diagonal. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Entonces, aquí tenemos a los elementos. Los elementos de un polígono. ¿Correcto? Muy bien, Patrick Carrasco. Vamos a borrar por aquí para poder pasar lo que es clasificación. En todo polígono, recuerda que se cumple que el número de lados es igual al número de vértices. Y es igual al número de ángulos internos o ángulos internos. Eso cumple siempre. ¿Sí? Cuando hay un polígono, recuerda que el número de lados es igual al número de ángulos y es igual al número de vértices. Ya está. Según la medida de sus ángulos, vamos a clasificar a un polígono. A ver, a ver, a ver. Según la medida de sus... Puede ser convexo y puede ser no convexo. Así es. El no convexo tenía un nombre. ¿Se recuerdan, chicos? También llamado... ¿Quién se recuerda? No convexo, también llamado... Póncavo. Ah, te recordaste. Muy bien. No convexo, también llamado Póncavo. Muy bien, Patrick Carrasco. Entonces... A ver, a ver. Vamos a verificar por aquí. Ya está. Entonces, vamos a ver cuándo es convexo y cuándo es no convexo. A ver, recuérdate aquí. Otra cosa es un polígono convexo y otra cosa es un polígono no convexo. Cuando hablamos de convexo, recuerda que la medida de sus ángulos tienen que ser menores de 180. ¿Sí? Los ángulos tienen que ser menores de 180. Si ves un ángulo que mide más de 180, entonces ya estamos hablando de un... No convexo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Aquí, en este polígono, puedes ver que este ángulo es muy abierto. Sí o sí debe ser un ángulo mayor de 180. ¿Cierto? Claro, Patrick, estás muy cerca. Por ejemplo, convexo es cuando la figura, cuando la figura, todos sus ángulos de la figura son menores de 180. Y no convexo me indica que tiene un ángulo, un ángulo o más de un ángulo que mide más de 180. ¿De acuerdo? Depende del ángulo. Vamos a pasar por aquí a la comparación de sus elementos. Entonces vamos a comparar a sus elementos. ¿Sí? Cuando lo denominamos polígono equilátero. El polígono equilátero tiene sus lados de igual longitud. Todos sus lados. Un ejemplo de polígono equilátero puede ser un triángulo equilátero. Mis, un triángulo equilátero es un polígono. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que tienen tres lados no colineales y estos tres lados son iguales. ¿Te das cuenta? A ver, mis, dice todos sus lados iguales y eso sí cumple en un triángulo equilátero. Por lo tanto, el equilátero sí está dentro del polígono equilátero. Otro, por ejemplo, puede ser muy bien el cuadrado. Muy bien, Patrick. El rombo. Bien. Sería polígonos equiláteros. Todos aquellos polígonos donde todos sus lados miden lo mismo. Muy bien, las chicas de Santa María. Ya está. Ahora, ¿cuándo se dice que es un polígono equiángulo? Un polígono equiángulo se dice cuando tiene todos sus ángulos de igual medida. Por ejemplo, ¿no? En un cuadrado... ¿Cuánto miden sus ángulos, chicos? En un cuadrado todos miden 90. 90. Estamos dibujando un cuadrado. Si no te acuerdas, lo colocamos por aquí. ¿Te acuerdas que un cuadrado todos sus ángulos... ¿Un cuadrado de igualdad? Claro, ¿no es cierto? Ahí la suma es 360. Claro que sí. Pero yo te digo, si tú analizas el polígono, que en este caso es el cuadrado, sus ángulos son iguales. Entonces, por eso lo denominamos polígono. Equiángulo. Equiángulo es una característica donde me indica que sus ángulos son iguales. Chicos. Muy bien. Entonces, estamos comparando por aquí a los polígonos. Para un polígono regular, se indica que es regular si, solo si, es equilátero y es equiángulo a la vez. Equilátero y equiángulo a la vez. Por ejemplo, ¿Un cuadrado tiene lados iguales? Sí. ¿Un cuadrado tiene ángulos iguales? Sí. Por lo tanto, un cuadrado es un polígono regular. ¿Cierto? Claro. Por ejemplo, un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene tres lados iguales. Sí. Lados iguales. Tiene tres ángulos iguales. Sí. Entonces, si tiene lados iguales, tiene ángulos iguales, se le denomina polígono regular. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver por aquí lo que es la nomenclatura. Ahí está. Así un poquito vamos a bajarle la luz que me está afectando la vista. Ya. ¿Cómo se llama aquel polígono que tiene tres lados? Tú mismo eres, tú mismo eres. Muy bien. Triángulo. El que tiene cuatro lados, ¿cómo se llama? Sí. Puede ser el cuadrilátero. Este es el término general. Ahora, dentro del cuadrilátero ya está el cuadrado, el restángulo, el rombo, ¿no es cierto? Cuadrilátero. ¿Ya? El que tiene cinco lados, ¿cómo se llama? El pentágono. Así sucesivamente, ¿no es cierto? Todos lados. Esto vas a completar en tu libro, por favor. ¿Está? Listo. Completamos. Según sus lados, tiene un nombre determinado. ¿Nada? ¿Está? Vamos a ver por aquí. Propiedades. Aquí es a donde quiero llegar, por aquí. Claro, muy bien, muy bien, muy bien, chicas de Santa María, correcto. Propiedades. Vamos a ver ahora las propiedades. ¿Qué me indica aquí las propiedades? El número de vértices, ya sabemos, y tenemos claro que es igual al número de lados, y es igual al número de ángulos. Ángulos internos, ángulos. ¿Lista? En la propiedad 1 dice, el número de triángulos formados al unir un punto interior, al unir un punto interior con los vértices, Entonces, podremos colocar por aquí, en la misma cantidad del número de lados va a ser igual al número de triángulos que se puede formar. ¿Sí? A ver, el número de triángulos formados al unir un punto interior. ¿Está? Entonces, o sea, de uno de los lados. Ahora vamos a ver en el número 2. Son simplemente propiedades que tenemos que recordar porque si nos preguntan ya tendríamos que usar la fórmula de manera directa. Si nos preguntan tendríamos que usar la fórmula de manera directa. Entonces, por ejemplo, vamos a la propiedad número 3. Número de triángulos al trazar las diagonales desde un vértice. Está un número de triángulos. Pero esto, cuando trazas las diagonales desde un vértice. ¿Sí? Número de cuadriláteros al trazar las diagonales medias desde un lado. ¿Está? Lo hacemos por aquí. Número de cuadriláteros al trazar las diagonales medias desde un lado. Número de diagonales trazadas de un vértice. ¿Está? N menos 3. ¿Cierto? Número total de diagonales N por N menos 3 entre 2. Número total de diagonales medias. Facilito. Solamente restas 1 al número de la vez. Número 8 Número total de diagonales medias. ¿Cierto? Entonces aquí lo que tienes que tomar en cuenta es el valor de N. ¿Quién representa N? N representa el número de lados. ¿De acuerdo? También llamado número de vértices o número de lados. ¿Ya? Listo. Hasta ahí chicos alguna pregunta. Lo que yo te sugiero es que resaltes o encierres las fórmulas porque eso es lo que vamos a usar en los ejercicios. ¿Sí? Un minuto adicional a ello y pasamos ya a los ejercicios. A ver, por aquí reponiéndole preguntas porque cuando me hacen preguntas yo siempre les respondo o bien por el chat o bien por el micrófono. En este caso me indica su compañero me dice Miss ¿A qué me piden el número de triángulos? O sea, se puede saber en un polígono claro. Si tienes un polígono puede ser un pentágono por ejemplo donde suene. ¿Cuánto vale suene? Pentágono suene vale cinco. ¿No es cierto? Porque N representa el número de lados. Tienes su pentágono y de repente por ahí te preguntan número de triángulos de esta figura al unir un punto con uno de los lados con la otra. Simplemente resta. La respuesta será cuatro. Cinco menos uno cuatro. De manera liberta. ¿Ven chicos? Muy bien, Patria. Excelente. Ahí de acuerdo a lo que te piden consideras siempre tomando en cuenta el número de lados. Listo. ¿Ven chicos? ¿Ven chicos? ¿Ven chicos? Ya está. ¿Listo chicos? Entonces ya analizamos y ahora vamos a pasar a más propiedades. La siguiente página tenemos más propiedades todavía. Mis partes de ejercicio no faltan todavía. Vamos a hacer un poco más con los con las propiedades. Listo. Aquí vamos a agrandar un poco para que lo puedan apreciar. ¿Vos? Listo. La propiedad número 9 me dice la suma y la medida de los ángulos internos. Subrayen por favor todas las propiedades o bien encierras o subrayas o resaltas. Si no tiene resaltador usa un plumón o un color. resalta lo que te va a servir bastante. Sí mira cuando tienes y depende de la suma y las medidas de los ángulos internos de un polígono depende del valor de la cantidad de lados. ¿Cierto? 180 por n venidos. Sí. Esa es fórmula importante. A ver en la pregunta bueno en la propiedad número 10 suma la medida de los ángulos externos. Aquí la medida de los ángulos externos no depende del valor de n siempre la respuesta va a ser 360. Si tú sumas los ángulos externos de cualquier polígono siempre la suma tiene que dar 360. ¿Está? Muy bien. Entonces un polígono equiángulo es aquel que tiene las medidas de los ángulos internos iguales. ¿Recuerda? Muy bien. Y eso se cumple en los ángulos polígonos equiángulos. ¿Sí? Subrayes también por aquí o encierras como yo. Ahora vamos con la pregunta 11 propiedad 11 dice la medida de un ángulo interno en un polígono equiángulo es cuando es un polígono equiángulo tú dirás 180 por n menos 2 entre entonces para saber un ángulo más en todo caso a ti te piden la medida de un ángulo interno ¿Sí? Propiedad número 12 ¿Qué te dice la propiedad 12? La medida de un ángulo externo ¿Cuánto será? Simplemente es 360 entre n La medida de un ángulo externo es igual a 360 entre n Recuerda aquí que un interior más un exterior suman 180 Por ejemplo me voy a colocar por aquí agrégalo ahí como ejemplo por favor porque yo sé que te va a servir Entonces vamos a colocar por aquí esto Ya está Entonces En medida de un ángulo externo este es el ángulo externo ¿Cierto? Voy a colocar por aquí A representa un ángulo y B representa un ángulo Ahora que B es el ángulo interior lo que le presenta el ángulo interno o ángulo interior B y A representa ángulo externo Listo A es el ángulo exterior y B es el ángulo interior Y puedes también decir que A más B ¿Cuánto suma A más B? Es un ángulo de media vuelta suma 180 Recordar esto porque con esto podemos ya desarrollar muchos ejercicios en la parte de trabajando en clase Ya está Muy bien Dafne Muy bien Salí Corta Borramos Ejercices Dice Ahora en la pregunta número 1 Vamos a avanzar de 2 en 2 vamos a dar 2 minutitos y pasamos con lo siguiente Así ¿En qué polígono la suma de las medidas de los ángulos internos es 720 Entonces ¿Te dan el polígono? No Es más no sabes ni cuántos lados tiene ¿Cierto? Entonces tú dirás Tú tienes que asumir una letra Número de lados Llámale al número de lados colócal de como Número de lados Listo ¿En qué polígono la suma de las medidas de los ángulos Entonces ya Podemos aplicar la fórmula de la medida de los ángulos interiores ¿Cierto? La suma de los ángulos interiores es igual con la suma de la medida de los interiores Eso representa los ángulos interiores ¿Sí? Es igual 180 por N menos esto Simplemente colocamos esto 180 por N menos 2 ¿Cierto? Que eso representa la medida de los ángulos interiores Pero N no se cuenta Lo único que yo sé es que 180 por N menos 2 Menos menos Debe ser igual a 720 ¿Cuánto sale ahí? ¿Cuánto sale ahí? ¿Cuánto sale ahí? N ¿Cuánto? 720 entre 180 ¿Cuatro? Cuatro me dicen por aquí cuatro correcto N vale el 2 que está restando pasa a suma N vale 6 Quiere decir que es un hexágono muy bien salipanda la chica de San Entonces quiere decir que un hexágono ya que tiene 6 6 uno de lado 6 listo ¿Sí? ¿Preguntas? Bien vamos ahora con el ejercicio número 2 ¿Ya? Por aquí no veo más preguntas dice calcula el número total de diagonales de un indicado Entonces me dicen que el polígono es un indicado Están diciendo que el número de lados cuánto es chicos El espacio por aquí me va a faltar ¿No? No sé si voy a colocar mi pizarrita Listo Listo Ahora sí Entonces ya coloqué la pizarra por aquí Ya Entonces n vale como es decágono n vale 10 El número total de diagonales Según la fórmula no sé si te recuerdas pero aquí el número total de diagonales Aquí vamos a colocarle el número el número total del número creo que es como un numeral aquí Número total de diagonales número total de diagonales según la fórmula n menos 3 ¿Cómo es? n por menos 3 entre entre 2 ¿Ya? Listo Pero simplemente reemplazo tú ya sabes que n 10 10 por por así nada más 3 por 3 entre 2 ¿Cuánto sale eso? La respuesta que tiene que ser 30 entre 2 15 15 es la respuesta del número total de diagonales de un de K1 Chicos Muy bien Patrick correcto Ahí está Voy a dar chicos dos minutos para que terminen de copiar y pasamos con el ejercicio 3 y 4 Chicos dos minutos terminan de copiar de manera ordenada por favor Claro Luis por aquí me pregunta Luis ¿Podría volver a explicar la 1? Claro En la pregunta 1 ¿Qué me dice? ¿En qué polígono la suma de la medida de los en los internos? La fórmula para la suma de la medida de los ángulos internos necesitan la suma de la medida de los ángulos interiores Esto quiero que recuerdas La fórmula para saber la suma de la medida de los ángulos interiores es 180 por n menos 2 Pero como ahí te dice que es 720 ese valor que es 180 por n menos 2 lo igualo a 720 para saber cuánto vale n que representa el número de datos Muy bien Lucía Muy bien Lucía La 1 y así está bien chicos En la 2 chicos si te dice el número total de diagonales ¿no es cierto? Lucía si n es 10 ¿cuánto es 10 menos 3 ¿cuánto es 10 menos 3? 7 Claro chicos y ahí nadie me dice nada 10 menos 3 aquí tiene que ser 7 chicos entonces entonces ahí sería así ¿no? ¿cuánto sale n? 45 Claro chicos ahí tienen que estar atentos por favor ya vi hay dos chicos que estuvieron atentos aquí la respuesta es así ¿sí? porque el valor de n es 10 chicos puedo borrar por aquí bien me dice un minuto más por favor termina termina ya con esto pasamos a la pregunta 3 4 y 5 ¿sí? se confirma están dando la profesora ¿por qué va el 7? ah ya lo que pasa es que como aquí la fórmula no es 3 menos n ajá pero como n es 10 10 menos 3 ¿cuánto sale? de ahí sale ya 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 yo lo coloco 7 por aquí ¿está bien? por aquí varios salen me están dando la respuesta de los siguientes voy a borrar chicos y ya me están diciendo ah muy bien Patio me dice 18 3 y 4 voy a agrandar un poco por aquí ya está dice calcula la medida del ángulo exterior de un polígono regular cuyo número total de un ángulo es 20 claro ¿no es cierto? si me dice la medida del ángulo exterior tú sabes por fórmula tú sabes que la medida de un ángulo exterior es igual a 360 entre n ¿sí o no? tienes que recordarte la forma pero ¿dónde mis? tienes que ver en las propiedades arriba aquí arriba está la propiedad 12 ¿ya? entonces vamos a poner un ejercicio la medida del ángulo exterior del exterior es igual a 360 entre n entre n ¿verdad? del ángulo exterior número total de diagonales me dice ¿no? entonces yo no tengo el valor de n yo tengo el número total de diagonales yo tengo el número total de diagonales yo necesito saber n pero no tengo n tengo el número total de diagonales para hallar la medida del ángulo exterior necesito saber cuántos lados tiene este pero de dato yo tengo de dato tengo el número total de diagonales y por fórmula tú sabes que el número total de diagonales es n por favor ¿dónde está? por n menos 3 entre 2 por dato yo sé que esto es igual a 20 listo ¿cuándo sale? haciendo el cálculo respectivo 40 ¿no es cierto? entonces ¿cómo sale por aquí? n por n menos 3 es igual a 20 por 2 40 ¿cuánto sale n por aquí chicos? 40 podemos verificar por aquí n 5 por 8 es 40 ¿no es cierto? entonces n vale 8 puedes hacer el tanteo como yo acabo de hacer 8 8 8 menos 3 5 n vale 8 pero si quieres hacer un cálculo matemático simplemente dirás ¿no? n al cuadrado aplicas lo que es la propiedad distributiva n por n en el cuadrado menos 3 propiedad distributiva ¿no? en 40 que estás sumando vas a restar menos 40 ¿te recuerdas de aspa simple? ah muy bien aspa simple n por n dos números multiplicados y para que llegue 8 8 8 8 8 ¿no es cierto? para que salga negativo entonces colocamos por aquí menos 8 y abajo 5 ¿no es cierto? menos 8 n más 5 n es igual a menos 3 n si sale entonces colocamos n menos 8 por n por n más 5 igual a 0 para que sea 0 se cumple o bien uno de los factores mide 0 o viene el otro 0 o bien n es menos 5 o bien n es 8 pero como hablamos de segmentos siempre tienen que ser positivos por lo tanto se descarta que no n es 5 y la respuesta correcta sería 8 ¿no es? entonces ya tenemos que n vale 8 si n vale 8 reemplazamos queridos alumnos reemplaza nada más la medida del ángulo exterior es igual a 360 entre 8 entre 8 ¿cuánto sale por aquí? a ver a ver 8 8 por 4 8 por 5 se pasa 8 por 4 32 sobre 4 45 al dividir eso te sale 45 5 ¿no es cierto? entonces quiere decir que la respuesta sería la medida del ángulo exterior 45 ¿sí? Sally muy bien García Flavia correcto 45 listo chicos por aquí la pregunta 3 vamos con la pregunta 4 voy a hacer la explicación así breve nada más porque la 4 ya está ya está desarrollada pero vamos a hacer el análisis ¿sí? ¿qué te dice? calcula alfa aquí lo que lo que es necesario saber en el ejercicio número 4 es la suma de los ángulos interiores tú tienes por fórmula que la suma de los ángulos interiores es así yo coloco suma de ángulos ángulos suma de ángulos internos suma de los ángulos internos que es igual te recuerdas 180 por n menos 2 listo 180 por n entonces simplemente pero n ¿cuánto vale n queridos alumnos? tú cuéntame ¿cuánto vale n? número de lados tienes que sumar nada más ajá 1 2 3 4 claro que sí entonces n vale 5 n vale 5 n vale 5 n vale 5 ¿a dónde está? n vale 5 entonces quiere decir ¿qué será? 180 por 180 por 5 menos 2 es 3 5 menos 2 ¿cuánto se le hay? 180 por 3 540 ¿cierto? y la suma de los ángulos interiores tiene que ser 540 90 más 90 180 sumamos estos 5 ángulos y me tienen que dar 540 ¿sí? como dirás 90 más 90 más 3 alfa 3 alfa está representando alfa ya claro son los 5 ángulos sumados me tienen que dar 540 listo vamos a verificar por aquí a ver a ver letras a un lado si queremos saber el valor de la de a de alfa en este caso tenemos que despejar tenemos que dejar sola y desamparada bajamos para 540 menos 90 más 90 es 180 estamos 180 y aquí podríamos calcular ¿no? ¿cuánto vale a? es lo mismo que seguramente han desarrollado 120 ahí te sale a ver a ver 120 entre 3 ¿cuánto te sale? ahí está 120 ¿no es cierto? 360 entre 3 120 entonces el valor de alfa es 120 lo mismo que yo les indiqué aquí sale aquí ¿no es cierto? alfa más alfa más alfa más 90 más 90 es igual a 540 ¿por qué? 540 yo lo más recuerdo gracias a la propiedad de los ángulos internos chicos listo a ver vamos a copiar el ejercicio número 3 y 4 vamos a dar dos minutos y pasamos ya con el ejercicio 5 y 6 ¿no? a ver por aquí Luis acabo de leer una pregunta de Luis me dice Miss ¿podría volver a decir por qué está el 40? me dice ¿por qué está el 40? creo que es el ejercicio anterior ¿por qué está el 40? me dice a ver Luis ¿de qué pregunta me dices por favor? me indicas de qué ejercicio para poder explicar no te preocupes el ejercicio 3 ya ¿por qué 40? ah ya Luis lo que pasa es que este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar entonces aquí simplemente pongo n por n-3 así ¿no? el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar por eso chicos vamos a dar el minuto adicional y pasamos ya con los siguientes ejercicios ¿no? ya chicos ¿qué tal? creo que ya están listos chicos les comento que para último estaba un poquito mal estaba alineando la garganta espero que recuperarme mejorar yo no puedo gritar tanto como antes pero levantaba un poco más la voz y ahora no lo voy a hacer chicos les pido por favor su comprensión del caso chicos les comento por ejemplo estoy tomando bebidas calientes para que justamente el frío ha aumentado estos días ¿cierto? entonces yo creo que todos se han visto afectados por esa parte por ahí me dicen mis es el COVID me dicen por acá no chicos esperemos que no sea no me ha realizado ninguna prueba del COVID pero acá en mi casa nos cuidamos bastante también así es tenemos todos los protocolos estamos con todos los protocolos de seguridad aquí en mi casa por aquí me preguntan dice mis no le escuché ¿qué pasó? me dice ah les estaba comentando que me estaba riendo la garganta ahora último el tema posiblemente es por el frío que se ha incrementado lo que es de mi parte estoy tomando un poco de bebidas calientes para contrarrestar si puede ser alguna enfermedad pero por ello les pedía que su comprensión ¿no? su comprensión ya que no voy a levantar la voz muy fuerte a veces levantaba la voz por el tema de que cuando uno hace una explicación una exposición es necesario levantar la voz para poder no estar en el mismo ritmo ¿no? levantar bajar un poco cambiar la pregunta 3 ya está la pregunta 4 ya está desarrollada hicimos la explicación vamos ahora con la pregunta 5 y 6 muy bien Dafne excelente están desarrollando por aquí 3 y 4 a ver muy bien prácticamente el ejercicio 5 es muy similar al ejercicio 4 si tú entendiste cómo desarrollar el ejercicio 4 quiere decir que ya en el ejercicio 5 ya tú mismo eres tú mismo eres ¿cierto? dice calcula me salió 135 135 ah excelente vamos a verificar 135 135 me dices 90 90 90 teta 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 listo entonces mira tienes que saber primero la suma de los ángulos a que es igual y gracias a la fórmula de arriba creo que es la fórmula suma de los ángulos interiores la fórmula propiedad número 3 suma de los ángulos interiores según la propiedad número 3 te dice 180 a ver a ver por n menos 2 suma de los ángulos interiores debe ser igual ¿no? esa es la fórmula para saber la suma de los ángulos anteriores pero si tú ya sabes cuánto vale n yo te pregunto ¿cuánto vale n jovencito? n vale 6 claro que sí muy bien n vale 6 entonces a ver vamos a colocar por aquí si n vale 6 entonces nada más 180 por 4 ¿no es cierto? en este caso sería 700 700 720 ¿no es cierto chicos? 720 ¿no es cierto? muy bien sí solamente es cuestión de multiplicar queridos alumnos entonces tú sabes que la medida de estos ángulos tiene que dar 720 sumamos ¿no? cada ángulo e igualamos a 720 listo vamos a ir si te tuvo que me ha salido 90 el ángulo A el ángulo B ¿cuánto mide? 90 90 teta de teta de teta de teta de teta ¿cuántas teta vemos? 4 teta 4 teta 4 tetas ¿no es cierto? 90 más 90 es igual a 700 ¿cuánto mide? listo entonces desarrollamos entonces 4 teta vamos a despejar el valor de teta porque queremos hallar teta ¿sí? 4 teta es igual a 720 menos 180 ¿cuánto sale ahí? ahí sale 540 ya entonces 540 entre 4 ¿cuánto sale ahí? 135 135 muy bien chicos entonces el valor de teta es 135 muy bien queridos alumnos si te salió 35 135 felicitaciones lo estás haciendo muy bien García Flavia José Honores las chicas de Santa María Dafne Palacios Salipanta ahí por el micrófono vi también a ver ¿quiénes están participando por el micrófono chicos? muy bien aquí excelente voy a revisar por aquí en mi grabación yo lo bueno todo lo tengo grabado chicos muy bien entonces ya aquí el resultado sería 135 vamos con la pregunta 6 ¿qué tal te salió en la pregunta 6? dice calcule el número de lados o sea que el polígono en el cual su número de lados más su número de diagonales es 28 interesante vamos a completar por aquí ¿ya? me pide calcule el número de lados el número de lados de un polígono yo necesito saber el valor de ¿no es cierto? en el cual el número de lados o sea n más el número de diagonales el número de diagonales de un polígono ¿cómo se calcula? la fórmula n por n menos 3 entre 2 listo estoy usando el dato del enunciado n por n menos 3 entre 2 es 28 listo para poder calcular el valor de n ¿no es cierto? mira tienes una ecuación que está en función de n y ya saldrá ¿sí o no? ¿cómo haríamos? yo te recomiendo a todo multiplicarle por 2 para poder simplificar el número 2 o sea todo lo multiplicamos por 2 ¿cómo me queda por aquí? me queda 2n más al multiplicar por 2 simplemente así n menos 3 y eso debe ser igual a todo es por 2 o sea 28 por 2 y ya está listo ¿qué tenemos por aquí? 2n más la propiedad distributiva me dice n por n n al cuadrado menos n al cuadrado n al cuadrado ya está n al cuadrado entonces a ver Jams ¿tienes alguna pregunta? me indica si tienes alguna pregunta por aquí no te olvides de desactivar tu micrófono por favor entonces vamos a ver por aquí 2n más n al cuadrado menos 3 n ¿sí? entonces simplemente es una ecuación ¿no? de aspa simple podemos desarrollarlo por aspa simple ¿sí? n al cuadrado 2n menos n sale menos n menos 56 entonces recuerda que aquí les ponen 3 cuadrados quedaría n al cuadrado menos n menos 6 menos 56 ¿bien? por aquí me están preguntando mis ¿por qué menos 56? recuerda que está sumando pasa restando por aquí me están preguntando ¿por qué 2n mis? recuerda que estoy multiplicando a todo por 2 Lucía ¿sí? por 2 aquí multiplique por 2 por 2 por 2 o si no también puedes aplicar la carita feliz ¿te recuerdas? 2 por n esto por este y aquí no porque es una suma de fracciones ¿sí? yo para simplificar el denominador multiplique por 2 muy bien aquí tenemos una aspa simple n al cuadrado quiere decir n por n por n por n por n por listo a ver 56 los números multiplicados que me dan 56 y me sale menos 1 entonces puede ser menos 8 y 7 menos 8 y 7 ¿cierto? bien entonces aquí ya podemos calcular el valor de n multiplicamos ahí tengo los dos factores n menos 8 por n más más 7 y esto es igual a 0 igualando a 0 cada factor ¿cómo me saldría? si igualo a 0 cada factor n me sale 8 o n me sale menos 7 ¿sí? recuerda que estamos hablando de polígonos son lados y los lados siempre van a ser positivos jamás el valor de n puede ser un negativo por lo tanto se descarta n no puede ser menos 7 entonces ¿cómo n vale 8? esto me piden el número de lados calcule el número de lados bien entonces n me vale 8 ya está muy bien muy bien Vargas Malqui Richard la respuesta sería 8 tienen la pregunta 5 y la pregunta 6 vamos a ver chicos 2 minutos terminan de copiar y vamos a pasar ya con el ejercicio por aquí número 7 que dice calcula chicos ok chau Gracias. Gracias. Sí, ¿no? Listo, chicos. Ah, me dicen un ratito más, por favor. Ya, no te preocupes. Gracias. Gracias. A ver, me dice, mi internet se fue, no llegué a copiar antes. ¿Qué ejercicio te falta? En la parte final vamos a hacer, vamos a revisar si te falta algún ejercicio y te voy a ayudar. ¿Sí? Tenemos tiempo. Ah, ya copiaste, correcto. Muy bien. Entonces voy a borrar. Listo, pregunta 7 y pregunta 8. Chicos, 8 creo que tiene su desarrollo. Sí, pero igual vamos a explicarlo. ¿Ya? Vamos con la pregunta 7. Prendamos un poco. Dice, calcula beta. Sí, ABCD es un pentágono regular. Interesante. Aquí hay un dato importante. ¿Cuál es el dato que me va a dar prácticamente la solución a este ejercicio? El de aquí, que es un polígono regular. Por favor, alguien que me indique qué es un polígono regular. Lo dijimos en la parte teórica. Un polígono regular implica dos características. Vamos a ver, vamos a subir puntos. ¿Quiénes van a participar? Ángulos y lados iguales. Muy bien, Malky Vargas. Excelente, Juanesita. Un punto más. Entonces, un pentágono regular tiene ángulos iguales, lados iguales. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, si tiene lados iguales, entonces tú puedes completar por aquí. Vamos a completar, simplemente completar. ¿Ya? Este segmento mide M, por ejemplo. Este mide M. Esto mide M. Y esto mide M. Tú tienes que completar. Geometriz así. Completar. Lados. Incluso, si es regular, también tiene ángulos iguales. Entonces, ¿sabes cuánto me hizo ángulos? En realidad todavía no sabemos. Pero podemos hacer el cálculo. Porque la medida de un ángulo en un polígono regular se puede calcular. Claro que sí. ¿Te recuerdas la medida de un ángulo interno? ¿Cuál es? Fórmula, chicos. Voy a ponerlo por aquí. La medida. Se presenta. ¿Cómo? ¿Cómo? Te escucho, te escucho. 180 N menos 2 sobre M. Muy bien, jovencito. Excelente. La medida de un ángulo interior. Ojo, esto se cumple solamente para equiángulo. O sea, tienen que tener ángulos iguales. Y aquí, al decirme que es un regular, me está indicando ya que sí puedo usar esta fórmula. Porque sí, o sí, tiene que tener ángulos iguales. Entonces, 180 por N menos 2. Voy a decirlo. La medida de un ángulo interior. Ya está. Ya está. La medida de un ángulo interior. Pero tú ya sabes que N vale 5, ¿no? Porque un pentágono, el número de lados es 5. 180 por 5 menos 2 es 3 entre 5. ¿Cuánto sale ese chico? Simplemente es un cálculo matemático. ¿Dónde están los matemáticos aquí? Le pude sacar quinta y quinta. Quinta de 180. Si no me equivoco es 36. 36 por 3, 108. Respuesta, 108. ¿Sí? La medida del ángulo interior, 108. Muy bien, la chicas de Santa María. 108 sería el ángulo. Entonces ya tienes que la medida del ángulo interior es 108. Entonces dirás. Ah, mi 108. Esto también será. ¿Cierto? ¿Está bien? Pero, a ver. Si alguna pregunta por aquí. Te escucho, te escucho. Bien. Sí, pero que ya no va a participar. A ver. Todo esto debe ser 108. Pero como es un triángulo isósceles, valga decir, el triángulo ABC. Por favor, analiza el triángulo ABC. Ah, mi. Tiene dos lados iguales. Así es. Tiene dos lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, como consecuencia tendrá dos ángulos iguales. Este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Igual trabajamos en la parte derecha. ¿No es cierto? Este ángulo debe ser igual. Yo te pregunto. Si yo tienes 108 para llegar a 180, ¿me falta? ¿Cuánto me falta? 72. 72. Tenemos que dividirlo en dos partes iguales. O sea, 36 para arriba. Y 36 para abajo. Recuerda que es isósceles. Sus ángulos tienen que ser iguales también. Isósceles, lados iguales, ángulos iguales. Aquí. 36. Y arriba también tiene que ser 36. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ahora, en el ángulo C. Todo este ángulo C. Que voy a trazar de color verde. Todo este ángulo tiene que ser ¿cuánto? 108. Porque es la medida de todos los ángulos. 36 más beta más 36. Los tres ángulos tienen que sumar 108. ¿Cierto? ¿Cuánto sale ahí? 72 más beta es igual a 108. beta es igual a 108 menos 72. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo nos sale? ¿Cuánto sale? 108 menos 72. Me sale 30 y... 30 y... 30 y... ¿Qué? ¿Me están diciendo valores negativos? No, chicos. 8 menos 2 es 6. Entonces, 10 menos 7 es 3. Tengo 6. Chicos, beta es 36. Muy bien. 36 sería muy bien Dafne. Muy bien Salipanta. La chica de Santa María. Respuesta de la pregunta 7. A ver, chicos. Vamos con la pregunta número 8. ¿Qué nos indica aquí la pregunta 8? Vamos a bajar un poco este tamaño para que nos pueda alcanzar. Ahí está. Listo. Listo. Calcula. Aquí no hay más datos, ¿no? No. Entonces vamos a ver. Calcula DE si ABCD es un hexágono equiángulo. Ojo, aquí no te dice que es regular. Porque si te dijese regular, ahí dices, ah, lados y ángulos iguales. No, no, no. Aquí te dice, es un hexágono equiángulo. O sea, te están dando a entender que los ángulos sí son iguales. Además, AB es igual a 2. Ya tienes un lado, ¿cuánto mide? BC mide 6. AF mide 9. Y AF mide 1. Sí, ahí tenemos la medida de los segundos. Entonces, aquí lo que se hace es completar ángulos nada más y usar la fórmula del ángulo interior. 180 por el menos 2. A ver, aquí no. Aquí vamos a indicarlo en esta partecita. Simplemente, tú tienes cuánto vale aquí. Como te dice que es aquí ángulo, tú puedes sacar cuánto vale este valor. ¿No es cierto? Y como consecuencia, puedes abrir el experimento. O si no, puedes decir, 360. ¿Cuántos lados tiene este polígono, chicos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tienes 6 lados, puedes hallar la medida del ángulo exterior. Es lo que aquí le hicieron en directo. 360 entre 6. Esto mide 60. Esto mide 60. Esto mide 60. Todo mide 60, 60, 60. ¿Te das cuenta? Entonces, de ahí se completan nada más los lados. Y al completar, según la fórmula del ángulo exterior. A ver, un momento por aquí. El ángulo exterior. Hallando al ángulo exterior, nosotros podemos calcular. Césimo. Simplemente se prolongan los lados. Y ya se forman triángulos equímetros. ¿No es cierto? Aquí en el ejercicio, recuerda que aquí me pide el valor de x, que sería de e. ¿No es cierto? Aquí me pide el valor de de e. Calcula de e. Simplemente completas lados. Y como sabes que es un equiángulo, te va a hallar un triángulo equilátero. ¿Sí? Pero ya sería el triángulo que sale como consecuencia de la prolongación de estos lados. ¿Sí? Al prolongar. ¿No es cierto? Ya. ¿Bien? La pregunta número 8 ya está desarrollada. ¿Bien, chicos? Por aquí la 7 me están diciendo un favor. Me hice un momento para copiar. Ya. La 7. Esta es la pregunta número 9. Listo. Vamos a dar dos minutitos y pasamos ya para la pregunta 9 y 10. ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Gracias. 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 Muy bien. Por aquí su compañero parece que está comprendiendo muy bien. Me parece muy bien. Espera. Índica. Siguiente. Y ya está. Por aquí veo varios nuevos, ¿no, chicos? Varios alumnos nuevos por aquí. No. Y ya seguramente vamos a cotejar con nuestros registros. Ya está. ¿Qué pasa a ver, chicos, que están ingresando por aquí? A ver, a ver, a ver. Creo que algunos no son lamentablemente. Tenemos que sacarlos de clase. Ya, chicos. Ya, chicos. Ya, vamos a sacarlos nada más, chicos. No hay problema. Yo por mi parte igual vamos a seguir por aquí. No se preocupen, ¿ya? A ver, vamos por aquí entonces. Yo, en mi caso, chicos, yo simplemente o bien salen si no quieren participar en clase estudiando. O bien simplemente ya. Vamos a ver que yo voy a dar y los chicos que no están por aquí. Ya los tuve que remover, chicos. A ver, chicos, que están saliendo, lamentablemente. Sí, están saliendo, chicos. No se preocupen. Porque no pertenecen a nuestra clase. ¿Cómo van, chicos? Ya están ya resolviendo por aquí. No, 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 no puedo ir para quedarme por ahí. Listo. Ya está, chicos. Entonces, estamos por aquí ya con... Vamos a ir por aquí. A ver. Vamos por aquí. Varios. Tenemos que ir sacando a los chicos, lamentablemente. Listo, chicos. Ahora vamos a seguir por aquí. Ya prácticamente no estamos trabajando con el chat. Ya el chat nos está trabajando. ¿Correcto? Entonces seguimos por aquí. Ya. Entonces, chicos. Seguimos con las siguientes preguntas. ¿Ya? Porque veo que hay chicos que no pertenecen a la clase. Lamentablemente no van a poder participar. ¿Sí? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Listo. Listo, listo. Entonces, en la siguiente pregunta, vamos a ver la nueve y la diez. Ya, pero si no tengo un pequeño inconveniente porque veo chicos, bueno, ¿no? Personas que no pertenecen a nuestras clases. Vamos a tener que sacarlos. Lamentablemente. Listo. Ya está. Listo. Borramos entonces esta parte. Vamos a pasar aquí. ¿Ya? Veo aquí una persona que está ingresando. A ver, un momento, chicos. Tengo que sacarlos lamentablemente. Porque no veo uno, ¿ah? Yo veo como dos por aquí que están. Un momento por aquí, chicos. Listo. Ya están ya. Por aquí, chicos. Vamos a borrar varios. Listo. Chicos. Al parecer, hay infiltrados que vamos a sacarlos, ¿de acuerdo? No se preocupen, chicos. Hay varios infiltrados. Pero aquí. Ya está ya. Vamos a seguir sacando. Listo. Ya está. Vamos a ir sacando varios. Los infiltrados, chicos. Listo. Ya está. Listo. Entonces, yo desactivo básicamente mi chat porque no quiero interferencias en las clases. Los chicos están súper concentrados. Listo. Ya está. Entonces, vamos a ver por aquí. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 9. ¿Qué dice por aquí? Calcula F. ¿Qué dice por aquí si A, B, C, D, E y F es un hexágono? ¿Cierto? Entonces, es un hexágono equiángulo. Además, A, B, M, D, E, T. Prácticamente es lo mismo, ¿cierto? Lo único que aquí en este ejercicio, queridos alumnos, yo voy a verificar aquí a los chicos que han ingresado porque yo he verificado que hay nombres que obviamente que no son de nuestra clase. Se han ingresado, ¿no? Se han infiltrado. ¿Cierto? Entonces, debido a ello, ya se ha tenido que sacar a varias personas. Las disculpas del caso por estas personas que lamentablemente no tienen nada que hacer, simplemente, bueno, quieren de repente jugar, bromear, no sé qué más. Pero no es pertinente ingresar a una clase a decir cosas que no tienen que ver nada con la clase. ¿Cierto? No es pertinente, chicos, porque realmente aquí nosotros estamos súper concentrados. Y aquí, ni mi persona, que soy yo, la maestra, ni ustedes, los alumnos, vamos a dejar que nos incomoden por esa parte. No sé todo por ustedes, chicos, porque es su clase y su clase se respeta, ¿de acuerdo? Entonces, la clase de ustedes tiene que ser sagrada. Si alguien quiere ingresar, quiere jugar, bueno, tener otros espacios para jugar. No aquí, chicos, voy a ir completando por aquí. Les hago el comentario porque he visto varias personas que no eran de la clase. Debido a ello, por aquí me dicen, Miss, ¿por qué ha desactivado su chat? Es desactivado básicamente porque veo que hay personas que no tienen nada que ver con la clase. Y se nota desde el primer momento que se expresa, ¿no? ¿Cómo se expresa? Yo sé que mis alumnos del tercer grado de secundaria son muy respetuosos. Entonces, para nada que son del salón, son otras personas fuera. Ustedes no se preocupen, chicos, ya nosotros igual seguimos trabajando. ¿Ya? Vamos a ver por allá. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Estamos prolongando todos los segmentos. Este polígono, ¿qué me dice este polígono? Este polígono me dice que es un polígono equiano. Si me dice que es un polígono equiángulo, quiere decir que, básicamente, a ver, a ver, estos ángulos son iguales, ¿cierto? Ángulos iguales. Ahí está. Le vemos por aquí, ángulos iguales. Ahí está. A ver, a ver, a ver, vamos a ver otras personas por aquí. Hay más personas, ¿no? Hay varios personajes por aquí. Bueno, mi modo. Tengan un momento, por favor, chicos. Aquí vemos más personas aún. Se nota que hay personas que no tienen nada que hacer, chicos. Solamente perjudicar o intentar, ¿no? Perjudicar las clases, jugar, venir, que quedarán por chicos. Y hay que darles por su lado, mi amor. Ya, nosotros vamos a seguir con nuestras clases. No era uno, había varios. Pensé que eran dos, eran cuatro. Ya los tuvimos que sacar la mitad de la mitad. Ahora vamos con este ejercicio ya para poder despedirnos de esta clase, chicos. En la pregunta 9 dice, calcula F. F es prácticamente lo que me piden hallar, ¿cierto? Así es. A, B, C, D, E. Es un hexágono. E, equiángulo. Muy bien. Entonces, si es un hexágono, tú puedes calcular la medida del ángulo exterior. Porque es un equiángulo, gracias a la fórmula de la medida del ángulo exterior. ¿Cuál es la medida del ángulo exterior, chicos? 360 entre, como en un hexágono, N representa 6. ¿No es cierto? Porque tienes el lado. Entonces, 360 entre 6, ¿cómo sería? 360 entre 6 sería igual a... A ver, a ver, a ver. 360 entre 6 sería igual a 60. Y tenemos que aquí el ángulo exterior es 60, ¿no es cierto? Entonces, completamos nada más todos los ángulos que tenemos aquí. 60, 60 por aquí, 60 por aquí, 60 por aquí, ¿no es cierto? ¿Está? Listo. 60 por aquí, 60. Estamos completando los ángulos. Listo. 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 Listo, entonces. Aquí tú puedes ver que, como tienen dos ángulos iguales, que sería 60 y 60, entonces, tú sabes que la suma de los tres tiene que dar 180. Por consecuencia, este ángulo me necesita. ¿Listo? Por consecuencia, este ángulo me necesita. ¿Listo? Listo. Y bueno, en la parte superior. Ahora completamos los lados. Ahora completamos los lados. ¿Sí? Listo. Listo. Calcula E, E. ¿Qué quiere decir? Que aquí el valor de E, F es X. Completamos los datos. AB mide 3. Entonces, vamos por aquí 3. 3. Vamos a decir por aquí. AB mide 3. ¿No es cierto? AB mide 3. ¿Qué más? BC mide 4. Ahí está. BC mide 4. CD mide 2. Ahí está. DM mide 5. Ahí está. Y aquí el valor de AF. AF no me da, ¿no? Ya. Listo. Entonces, yo te pregunto aquí. Mira. Mira, por favor. Si ves 60, 60, 60. Tú dices, Ah, Miss, es un triángulo equilátero. Claro que sí. Yo sé que aquí ya la mayoría vio. ¿Es un triángulo equilátero? Claro que sí. Es un triángulo equilátero. Entonces, decimos. Si esto mide 4, esto también mide 4. Y esto también mide 4. No se puede ver. Vamos a ver. El número 4, un poquito más grande. Voy a poner esto 4 por aquí. Y yo voy a poner la parte derecha. 4. Un poquito más grande. Y ya está. 4. Bien, chicos. Listo. Entonces, vamos por aquí. Entonces, ¿qué más podemos decir? Si esto es 5, esto también mide 5. Y esto también mide 5. Y esto también mide 5. Ya está. ¿Qué más? Entonces, en el triángulo grande, en el triángulo grande, está el triángulo que hemos formado al prolongar los lados. ¿Qué decimos? En este triángulo vemos que es un triángulo equilátero. Ah, Miss, ¿verdad? No es equilátero. Claro. Porque vemos que este ángulo 60. Este ángulo mide 60. Y este ángulo mide 60. ¿Listo? Vemos que ahí los ángulos mide 60. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo este segmento... ¿Cuánto mide eso, chicos? 4 más 2 más 5. ¿Cuánto suma ahí? 4 más 2, 6 más 5. Todo esto es 11. Quiere decir que los tres lados tienen que ser 11. ¿No es cierto? Entonces, si aquí tengo 3, 4, hasta ahí ya hay 7. Hasta ahí hay 7. Por lo tanto, claro, 7. Por lo tanto, esto es 4. Y si esto es 4, a ver un momento. Si esto es 4, quiere decir que esto también es 4. Porque es equilátero y esto es 4. Muy bien. Entonces, si todo esto es 4, por aquí, vemos que este segmento también tiene que medir 11. ¿No es cierto? 4, X y 5. Entonces, ¿cuánto debe ser X? Por lo tanto, sumas e igualas a 11. 4 más 5, 9. Por lo tanto, X vale 2. Por lo tanto, X vale 2. Porque ahí debe ser. Y ya calculamos el valor del ejercicio. Número 9. ¿Sí, chicos? Ya está. Hasta ahí, entonces, nos vamos a quedar con respecto a la clase del día de hoy. Porque ya nos va a faltar lo que es el tiempo. Pero no hay ningún problema, chicos. Y el día de hoy les iba a dejar lo que son 4 ejercicios. 4 ejercicios en la plataforma. No hay práctica, queridos alumnos. Solamente tienen que completar. ¿Cuál mis? A ver, vamos a colocarlo aquí. Voy a dar un minuto para que termines de copiar y te indico con respecto a la tarea que corresponde. ¿Sí? Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muy bien, entonces vamos con lo que es la sección de tareas. Voy a dejar de compartir por aquí. Ejercicio número 9. Tenía de copiar, por favor. Ejercicio número 9. Ahora, por ejemplo, el ejercicio 10 es igualito, ¿no? Completas la ecuación, iguales y te va a hallar el valor de E. Entonces, si te pide el número total de diagonales, reemplazamos la fórmula, nada más. ¿Cierto? Ya está. Listo, chicos. Entonces, vamos a borrar por aquí. Vamos a minimizar esto para poder ubicar ya. Ya está. Entonces, por lo tanto, voy a verificar sección de tareas, porque tengo entendido que hay alumnos que no tienen su vida. Por lo tanto, voy a agrandar a los ejercicios para que puedan verificarlo. Ya está. A ver, chicos. Polígonos. Está. Sección tarea. Entonces, aquí está. Esta es la sección tarea, chicos. Como vemos, aquí hay 10 ejercicios. De aquí vas a escoger 4 ejercicios y vas a desarrollarlo. ¿Sí? Si te alcanza el espacio ahí, lo realizas, no hay ningún problema, y lo completas. ¿Sí? Si no te alcanza el espacio, podrías también hacerlo en una hoja aparte. Recuerda que son 4 ejercicios que tienes que completar. Chicos, son 4 ejercicios de la sección de tareas. ¿Está? Estamos proyectando. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. ¿Está? Por aquí me están preguntando. Mis, los ejercicios son los 4 primeros, los 4 últimos, al azar. 4 ejercicios que tú escojas. ¿Sí? 4 ejercicios al azar que tú escojas y vas a desarrollarlo. ¿Está? 5, 6. ¿Está el ejercicio 5, 6? ¿Está? Muy bien. Bien, vamos por aquí, el ejercicio 7, 8. Ya está. Muy bien. Vamos con el ejercicio 7, 8. Vamos a darle un espacio aquí para que puedas terminar. Muy bien. 9, 10. ¿No? Para aquellos que no tienen su libro, estamos editando las preguntas. Listo. Ya está. Bien, chicos. Hasta aquí estamos con los ejercicios y con la parte de la sección de tareas. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, si tienen alguna pregunta, chicos, pueden hacerlo por el chat. ¿De acuerdo? Yo sé que ya ahora. Si veo a alguien que no está bueno, igual. Yo, a lo que es comentarios que no tienen nada que ver con la clase, yo, en casa. En casa. Ya. A ver, por aquí. A ver. Sí, claro. Sí, no te preocupes, parte de que eso ya lo tienen que ver aparte, el iré de la reunión. La 9, tú lo hiciste. Muy bien, Dafne. Hicimos hasta la pregunta número 9, Malqui Vargas. Sí. Ah, ya. Sí, disculpe, Patrick. Lo que pasa es que estábamos aquí verificando. Fue un error seguramente. No te preocupes. ¿Sí? Sí, fue un error, Patrick. Porque aquí habían varios alumnos. Bueno, varios. No eran alumnos, ¿no? Eran personas de otro lado. No era uno, eran varios. Yo ahí, de repente, casualmente, te saqué. ¿Sí? Fue sin querer. No hay ningún. Sí, así es. Ya. Listo. Ah, ya, chicos. Ya, también. Por aquí me dicen, mis, hacen su, esos chicos hacen su canal en YouTube, mis son hackers. Ya, chicos. Bueno, en realidad, este, no es, este, no es factible que hagan eso, ¿no? Debido a que las clases son bastante serias. Las clases son dirigidas a ustedes con bastante aprecio, cariño. Y esperando a que ustedes también respondan y comprendan las clases. Entonces, si esas personas extrañas ingresan, ustedes no van a poder comprender la clase al 100%. Se van a distraer. Entonces, debido a ello, ya no se aceptan ese tipo de cosas, chicos. Muy bien, chicos, me ha gustado la clase el día de hoy. He visto que han podido comprender, bueno, ¿no? Un pequeño percance con las personas extrañas que ingresaron, pero ya vamos a ver. Eso ya lo tienen que ver los técnicos, los encargados. Chicos, nosotros simplemente como maestros brindamos la clase con mucho cariño por ustedes. Y esperamos que se haya podido comprender. Bien, chicos, nos vemos hasta la siguiente clase, chicos. Si hay alguna pregunta, me indican por acá. Voy a estar por aquí respondiendo. Un abrazo para todos. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Ah, por aquí me comentan. Sí, cuídense. Chao.